A ver qué tal se me da esto. A ver si me pongo aquí. ¿Me veis los dos? No sé muy bien, no sé muy bien. A ver. Aquí pone que es la demanda personal. Vale. Cosetina, cosetina. A ver cómo va esto. Que yo había dicho solo en Instagram y ya me ha venido arriba y digo, bueno, voy a probar en Facebook que nunca lo he hecho. A ver qué se va conectando. Hola, cosetina. A ver aquí en Facebook. Claro, en Facebook me lo he avisado. A ver, Mohamed. A ver que se vaya juntando un poco de gente. Vamos esperando. A ver aquí. Bueno, no sé si en Facebook se me oye porque no se ve nadie. Aquí hay dos personas. Es que me he conectado un poco antes. Digo, así mientras iba juntando más gente. Genial. Bueno, ya se va juntando gente. Bueno, lo primero, presentarme. Soy Joana Ferrero, creadora de Experienciar. Y en Experienciar básicamente lo que hacemos son planes y formaciones para emprendedores para enseñarles a hacer networking. Hola, Marta. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo enseñamos a hacer networking efectivo en Experienciar? Bueno, básicamente mediante dos maneras. Una, diciendo a la gente que tiene que colaborar y tiene que ayudarse y sobre todo ayudar antes de pedir, que es el método que yo he utilizado y con el que he conseguido vivir de mi negocio y mi talento gracias a la ayuda de muchísima gente. Y también en el camino yo, por supuesto, he ayudado a otras personas. Así que, bueno, ya veo que está aquí uniendo un montón de gente. Hola, Héctor. Hola, Claudia. Bueno, entonces, lo que está diciendo es que Experienciar básicamente hace planes y formaciones de networking para emprendedores, para enseñar que si colaboramos entre todos y nos ayudamos, pues se puede transferir un montón de información, pasar contactos, pasar formas de hacer para avanzar más rápido o atajos para llegar donde queremos y, bueno, pues que es súper importante y que tenemos que cambiar un poco el chip de esto de que nos han dicho los medios de comunicación y demás y en el sistema en general, ¿no? de ir a la nuestra y no colaborar. Yo creo que hay que cambiar un poco el chip y empezar a colaborar y a ayudarnos unos a otros para conseguir lo que cada uno quiere porque al final, cada uno tenemos sueños diferentes, cada uno tenemos conceptos de éxito diferentes y nos podemos ayudar unos a otros muchísimo. Entonces, este directo era básicamente para que me preguntaseis cosas, dudas que tengáis sobre vuestro emprendimiento, sobre cómo hacer networking o qué limitaciones tenéis a la hora de hacer networking. Yo siempre digo que yo soy tímida, introvertida y Paz. Paz es persona altamente sensible y aún así puedo estar haciendo un directo o puedo dar una ponencia o lo que surja, básicamente, porque me he trabajado y sobre todo lo que más me trabajo es voy a ayudar al otro, voy a ayudar al otro y no me voy a centrar en mí, en mi vergüenza, porque si no, bueno, pues no hablaría con nadie. Así que... Si es posible implementar mis acciones en Argentina, mis acciones se pueden implementar en cualquier sitio. ¿A qué te refieres? ¿En cuanto a experienciar o en cuanto al método de experienciar de slow networking efectivo? El método de experienciar se puede implementar en cualquier sitio del mundo y con quien sea porque es ayudar antes de pedir en el editor. Sí. Hola, Patricia. Preguntadme lo que queráis, eh, de verdad. Yo no sé si en Facebook se me oye. Si alguien está por ahí y me dice si se oye bien, estaría genial. ¿Se me oye bien en Instagram? A ver, desde que hago la pregunta hasta que me contestéis. ¿Se me oye bien? Bueno. Bueno, pues sigo. Básicamente, que... Vale. Genial, Héctor. Vale. Pues... Bueno, que este directo es básicamente para que me preguntéis, por favor, preguntarme cosas de vuestra empresa, de vuestras... De vuestra... ¿Qué os para muchas veces? Gracias, Gina. ¿Qué os para muchas veces a la hora de... Hola, Lucía? ¿Qué os para a la hora de conseguir vuestros sueños o vuestras cosas? ¿Qué limitaciones tenéis en cuanto a vuestra empresa o a vuestra forma de hacer networking? Contarme y a ver si os puedo ayudar. Preguntarme todo lo que se os ocurra, please. Estoy aquí para ayudaros. Que yo puedo estar aquí hablando de experienciar, de lo que hacemos, de que el 27 de abril hay Experience Talks y estoy emocionada. Pero es más interesante si me preguntáis vosotras cosas. Bueno, pues yo sigo con lo mío mientras no me preguntéis. Bueno, ¿cómo yo llegué a crear experienciar? Yo tenía un blog de Lifestyle y yo quería... O sea, tenía un blog de Lifestyle y de un día para otro mi dominio desapareció y yo ya estaba empezando a ir a eventos de networking y cuando desapareció mi dominio una persona me dijo ¡Qué bien, Joana, te vas a poder dedicar a lo que se te da bien! Y yo como que a lo que se me da bien. Dice, sí, a conectar a personas porque tú no paras de conectar a las personas y sus negocios van súper bien pero tú no obtienes beneficio por esto. Digo, ¿beneficio personal? Dice, no, no. Deberías crear una empresa y empezar a conectar a la gente o ayudar o enseñar a cómo conectar para que sea tu modo de vida. Yo, ¿pero cómo voy a hacer eso? Y así fue como surgió Experienciar focalizándome en el networking, en las personas, en cómo se pueden ayudar unas a otras. A ver. Hola, Gina. Soy nueva haciendo networking, me capacito, pero quiero tener resultado pronto. ¿A qué te refieres con que quieres tener resultado pronto? Si quieres, en el networking, si quieres obtener resultados prontos, empieza a ayudar a la gente sin esperar nada a cambio. Verás tú que pronto empieza a, de repente, a la energía a cambiar y a que pasen cosas. Muchas veces creemos que yo ayudo a A y A me tiene que ayudar a mí. No, no. Tú ayudas a A, no esperas absolutamente nada de A y muchas veces de otra persona te va a venir la ayuda. Nunca sabes. Lo que sí que tienes que hacer es confiar. Cuando dices ayudar, es asesorar. Yo trabajo en publicidad y en mi comunidad. No es una palabra muy habitual. Vale. Cuando digo ayudar, me refiero a desde tu conocimiento, desde tu experiencia, desde, sí, básicamente, imagínate que hay una persona que dice, es que quiero empezar a hacer deporte y no sé por dónde empezar. Y tú conoces a un personal trainer o conoces a alguien que justo ha comprado un libro súper bueno y que eso le ha permitido empezar a entrenar. Es cualquier recurso de tu experiencia o de tu ámbito que tú le puedes dar a otra persona. Sea de tu trabajo, pues si tú trabajas en una agencia de publicidad, seguro que puedes dar consejos sobre marketing o sobre imagen corporativa o lo que sea, que para ti es el día a día y es que eso lo debe saber todo el mundo y para otro que no está metido en una agencia de publicidad es oro. Muchas veces la información que tenemos cada uno la tenemos tan vista y tan esto que decimos eso no tiene ningún tipo de importancia y para otro que no está en este ámbito puede ser un tesoro enorme. Así que cuando me refiero a ayudar es ayudar en general con cualquier recurso. No me refiero con dinero, con darle tu trabajo gratis. No, me refiero a que le des una píldora o dos o una película que te haya de repente pues una persona que está un poco dépre y le dices pues mira, mira, no sé qué película no se me ocurre ahora una película de risa, no sé, la película francesa intocable, no sé si la habéis visto pero yo me reí muchísimo pues y además es de superación y demás, ¿no? Bueno, pues si alguien está dépre le dices mira, yo si fuera tú vería la película intocable por decir algo, ¿no? Eso me gusta. Trabajo con muchas mujeres y mi intención es enseñarles a ser más líderes, emprendedoras y empresarias. Genial. En mi mundo periodístico la información es poder. Vale. Vale. Bueno, sí, pero la información es poder en el mundo periodístico para aportar valor cuando tú pones toda la información en orden pues eso es un supongo que será un artículo honesto de mucha importancia pero tú si le das un recurso a una persona uno, no los diez que componen un artículo pues supongo que puedes ayudar y no te supone mucho y para la persona le estás dando como una vía de empezar un nuevo proyecto, una nueva idea, una nueva actitud que yo creo que es interesante. Vale. Yo estoy ahí mirando parezco cegata, bueno, es que soy un poco millón peladora. A ver, preguntarme más cosas. A ver si me he perdido por aquí. ¿Algo más mientras yo estoy ahí hablando? Vale. Preguntarme. Cuando digo ayudar es ayudar no con el trabajo tal cual sino con los recursos que tenemos. O por ejemplo, mi hermano es actor y va a esta escuela y otra persona le interesa eso, oye, mira, pues mi hermano es actor que tiene que ver con nosotros y con nuestro círculo. ¿Vale? Normalmente la información que tenemos está en nuestro círculo. No hay mucho no hay mucho más. Entonces, ¿por qué es interesante juntarse con otros círculos y empezar a interactuar aunque te dé vergüenza, aunque te dé mucho reparo? Bueno, pues porque vas a acceder a información privilegiada de otro círculo que se está componiendo de otras personas, con otra información, con otra expertis y eso, poderlo aplicar a tu vida y tú poderlo compartir con tu círculo y con otros círculos colindantes, pues yo creo que puede ser muy interesante. Sí, evidentemente la fuente no se da. No, no, no tienes por qué dar la fuente a nivel periodístico, pero sí que puedes dar un recurso o dar un, oye, mira, pues yo voy a escribir sobre este tema, hay otra persona que ha escrito sobre esto, mira, a ver si te puede inspirar para crear otro artículo, ¿no? Que muchas veces somos como muy de que no me copien, que no me miren, que no tal, que me van a quitar la información y a lo mejor si compartes con la otra persona, la otra persona tiene otra información que a ti te puede enriquecer y entre los dos, aunque hagáis artículos diferentes, digo en la parte de periodismo, cada uno al final le va a dar su toque, o sea, hay que conectar mucho con la autenticidad de cada uno, que cada uno somos diferentes, yo siempre digo que a mí las cosas sencillas como que no me salen, yo tiendo a ser un poco barroca y podría decir, no, voy a intentar ser más mínima, más sencilla, no, es que soy así, entonces, pues, si yo cojo un recurso de alguien o de otro y luego le pongo mi toque barroco va a salir pues un plato o una receta diferente a si lo hace otra persona, entonces, yo creo que no tenemos que tener tanto miedo a que nos copien, a que nos, esto y más, compartir y colaborar, no sé, ¿qué opináis sobre esto? a ver, historias que importan, ¿aconsejas empezar a hacer networking cuando todavía no tienes un proyecto real o una definición exacta de lo que haces o quieres hacer? por supuesto, aconsejo hacer networking aunque no tengas un proyecto, aunque, o sea, el networking sirve para absolutamente todo y que muchas veces tú a lo mejor estás dudando entre tres cosas o no tienes ni idea ni por dónde empezar interactuando con otras personas, a lo mejor te pueden dar ideas o te pueden dar tips de, pero tú no te das cuenta que eres así, lo que me pasó a mí que yo antes os he contado, ¿no? que yo estaba conectando a la gente así como random y ayudándoles y demás y de repente una persona de fuera me dijo pero Yona ¿no te das cuenta que aquí hay un negocio que lo haces que a la gente le está yendo de coña gracias a tus ideas y tú no estás obteniendo nada? entonces sí, hay que hacer networking para, pero networking profesional con el portero, con el panadero, con el carnicero, hay que crear conversaciones con todo el mundo si, o sea, si miramos hacia atrás cuando la sociedad no estaba tan estresada y demás en los pueblos, en las tribus ¿qué se ha hecho de siempre? ayudarse unos a otros a hablar que ahora vamos tan acelerados que ni hablamos y se ríe historias que importan muy bonito Mohamed muy bien vale no sé, preguntarme más cosas a ver hola Lara hola Gemma qué ilusión que estés ahí Gemma a ver Raquel Conchi un tanto gracias a ti historias que importan bueno bueno pues eso que en el tema de networking que no no tenemos que pensar que es solo para temas profesionales es que para para temas personales yo siempre digo que deberíamos todos tener como un papelito de ideas profesionales ideas personales y poner como tres cosas que queramos conseguir y si y si yo no puedo conseguir por mí sola que muchas veces es difícil tendrás que encontrar otras personas que te puedan ayudar ¿no? yo muchas veces cuento la la anécdota que que un un vecino su hijo bueno pues tenía claro que quería ser astronauta pero es que no sabía ni a ver a qué universidad le llevo y qué tiene que estudiar este niño para que sea astronauta y demás ya había en un evento había otra persona que dijo pues yo no te puedo ayudar pero yo tengo un amigo que trabaja en la NASA si quieres te pongo en contacto con él entonces imaginaros una persona que trabaja en la NASA la cantidad de información que le va a poder dar para que ese niño pues si tiene que estudiar en Francia o en Estados Unidos o a lo mejor en España en una universidad buenísima y que luego haga un máster no sé qué es como ir a tiro y a fijo ¿no? información privilegiada a eso me refiero que cuando digo que tenemos que conversar y hablar con todo el mundo porque nunca sabes la información de dónde te puede venir vale bueno pues ¿alguna pregunta más? es que me da cosa estar yo aquí soltando la chapa cuando vosotros os podéis preguntar cosas que yo os puedo contar mil anécdotas que como veréis yo me pongo aquí a alargar y yo os puedo contar un montón de cosas pero prefiero que me preguntéis vosotros alguna inquietud que tengáis sobre vuestro negocio sobre o algún reparo que os dé hacer networking yo siempre digo que para hacer networking lo más importante es tratar de confiar en tu talento todos tenemos una experiencia y además súper enriquecedora que puede ser en el trabajo de haber viajado de una experiencia que has superado y eso puede ayudar al otro que muchas veces nos centramos en la parte de trabajo y si he hecho no sé cuántos másters y tengo dos empresas y no sé qué pero que la vida nutre muchísimo y también puedes aportar mucho a la persona que tienes enfrente Raquel Cortinas muy tarde pero de qué va el directo de emprendimiento y de networking o sea que pregunta lo que quieras qué haces cuando te bloqueas y no sabes por dónde empezar hacer networking vale pues lo primero que tienes que hacer es preguntarle al otro en qué te puedo ayudar cuando te entre una vergüenza que no puedes tú directamente le preguntas al otro hola mira yo en mi caso diría hola qué tal soy yo Ana me dedico a trabajar con emprendedores o sea yo cuando estoy bloqueada hablo lo mínimo y tú a qué te dedicas entonces pongo la pelota en el otro para que me cuente su rollo y así yo me voy relajando y sobre todo puedo permitir yo empezar a ayudarle de tal manera que cuando yo vaya a pedir una de mis cosas que yo tengo en mente pues profesional o personal yo ya esté relajada a ver ¿te sirve Lorena lo que te he dicho? o sea muchas veces cuando tenemos nos sentimos a mí me ha pasado ir a un evento y decir bueno y ahora con quién hablo tal me cojo la botella de agua pululo medio sonrío no pues te acercas al que tenga más pinta de simpático o simpática y le dices bueno y qué has venido más veces aquí o mira pues hoy ha salido el día lluvioso le dices cualquier cosa y hacemos esta táctica que os he dicho de poner la pelota en él pues mira yo me dedico a trabajar con emprendedores pero y tú a qué te dedicas que empiece a hablar él o ella y así tú descargas le escuchas le ayudas y así luego tú puedes pedir a ver Joana me gusta lo que dice es de nutrirse de otras personas a veces tenemos mil planes y nos olvidamos de las relaciones pues sí conchi es súper importante es súper importante pero sí incluso nuestras relaciones o sea nuestro círculo de amigos que a mí me ha pasado que como yo ya digo bueno yo soy un poco marciana para mis amigos no les comento a mis amigos cosas que necesito o que o que esto porque digo ay los voy a marear y a lo mejor entre ese grupo de amigos me pueden ayudar entonces hay veces que nos centramos solo en lo profesional cuando nuestro grupo de amigos pues ya nos conocen y ellos a su vez tienen otros amigos entonces hay que quedar con los amigos primero porque nos da alegría nos da buen rollo nos da risas que eso nos empodera para la hora de enfrentarnos a otras personas y segundo porque también nos pueden ayudar es que tenemos la noción de los amigos no les voy a contar mis cosas de trabajo y demás no los voy a marear y también son contactos ¿no? ¿qué opináis? gracias a ti Lorena oye yo estoy aquí acercándome que soy mi OPE total los eventos con Katherine son geniales con la excusa del café o la leche que no llegas a algo siempre es fácil entablar una conversación pues sí conchi la verdad es que sí 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 o esto está bueno o esto sí sí es que al final las conversaciones estas triviales están genial para empezar una conversación o sea que yo creo que es importante el que nos acostumbremos a hablar con las personas porque sí porque sí o sea que que volvamos un poco al a ver como lo digo a como se hacía antes en los pueblos que la gente habla se cruza que es que ahora vamos por la acera y a no ser que haya un niño o algo así te da como cosa sonreír o interactuar ¿no? sí vale mulet sí 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 hay que hay que aprender a romper el hielo y a dejar la vergüenza sí sí hola Juan Luis Lorena los bloqueos son míos a la hora de emprender ¿qué bloqueos tienes? que sí bueno que volvamos a a a lo que se hacía antes de hablar con todo el mundo y yo lo que digo muchas veces es conectar con la parte niño si os fijáis los niños al principio no tienen ni vergüenza preguntan cuando algo no entienden lo preguntan sin más es que quiero saber esto y esto cuánto vale o mamá no sé qué o sea es que te lo dice sin filtros y estamos tan acostumbrados a tener filtros que hemos perdido como la espontaneidad muchas veces tenemos curiosidad por cosa y por miedo a ver si voy a fallar o a ver si voy a parecer que no sé o hay que entonces yo creo que hay que conectar un poco más con esa parte auténtica de oye si esto no lo sé no lo sé es que no lo puedo saber todo y preguntar hablar y muchas veces desde la humildad y la sencillez y el ser el que menos sabe de la sala aprendes muchísimo más ¿por qué? porque te estás nutriendo de un montón de personas yo siempre digo yo quiero estar con gente más lista que yo siempre nos hemos acostumbrado a una pantalla y estamos perdidos para saber enfrentarnos al cara a cara bueno pero no está todo perdido ¿no? se puede recuperar pues que nunca sé bien por dónde empezar tengo miedo pero tampoco sé muy bien ¿a qué? a la hora de emprender o sea te gustaría emprender Lorena pero no sabes ni por dónde empezar bueno pues apunta en un papel qué cosas te gustaban hacer de pequeña con qué cosas si te pasan las horas y no te das cuenta o qué cosas harías aunque no te pagasen seguirías haciendo ahí tienes una forma de saber dónde cómo montar un negocio es curioso que cuando voy a caminar por el campo al lado de la casa la gente te dice hola porque la ciudad no es verdad Juan Luis es verdad sí 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 bueno pero yo me creo pequeños retos yo soy tímida por ejemplo cuando subo al autobús al autobusero al conductor nadie le saluda bueno pues yo siempre digo hola buenas tardes hola buenos días para como crear un esto de oye yo sí yo tiendo a hablar o sea con la gente por ejemplo a mí me da una vergüenza tremenda en el ascensor esto cada uno tenemos nuestras cosas a ver Noemi con una sonrisa por delante se conecta enseguida desde el corazón y tu autenticidad totalmente totalmente Noemi historias que tú siempre saludas que si nos tenemos que acostumbrar a hablar mucho más y a conversar que nos creemos además es que vamos todos ahí como serios acelerados y somos todos igual somos todos igual de tenemos ahí el corazoncito que nos hacen todos daño y que con una sonrisa y con algo bonito estamos felices Héctor me dice ¿tienes un guión para el Instalive o es una especie de muestra gratis de cómo romper el hielo? tengo un guión de Instalive yo no tengo un guión de nada ¿qué va? si yo me lo estoy inventando ahora tal cual lo que me sale una especie de muestra gratis de cómo romper el hielo no, no no tengo ninguna muestra yo siempre digo que hay que hablar y tratar de ayudar al otro o sea, no tengo un modelo de cómo hacerlo no, no no tengo un modelo yo os estoy dando tips de cómo conectar con uno para que os sintáis bien para que entendáis que todos somos talentosos y que podemos aportar valor a otro y que así es muy fácil hablar yo no sé controlar los nervios para hablar en público ante más de 5 personas pero las distancias cortas y el cara a cara me uno a esto lo dice Julia ¿no? vale vale bueno, yo os tengo que contar que yo en una de las asignaturas de mi carrera yo estudié ciencias políticas relaciones internacionales el profesor ya estaba de mí hasta aquí yo era imposible hacer un un examen oral o sea, el profesor estaba ya desesperado desesperado pero con el tiempo me he ido trabajando y lo que os digo el no pensar en mí de qué vergüenza me está escuchando 15 personas no, no, no yo lo que hago es voy a aportar valor a estas personas entonces me centro en vosotros entonces yo no pienso en mí Juan Luis dice doy fe no es mí ella es así bueno estoy ahí como una cegata madre mía bueno, que soy míope chicos, que soy muy míope así que perdonadme si me acerco mucho para leer que es una novia y con cuatro personas Julián dice Noemi bueno bueno chicos llevamos 25 minutos qué barbaridad madre mía cómo largo bueno, preguntarme algo más que queráis saber y si no pues aquí acabamos preguntarme sobre networking sobre emprendimiento lo que yo os puedo ayudar feliz de la vida nos quedan cuatro minutos ¿a ti te cuesta mucho Pilar el qué? hablar con la gente que no conoces ¿sabes qué? si te las grabas pero chicos que llevo lentillas lo que pasa es que como estoy aquí con las listas yo me acerco para ver soy míope pero no sabéis a qué nivel algún día si eso me preguntáis cuántas dioptrías tengo pero que ahora veo estupendamente pero que veo mejor si me acerco venga me voy a hacer la interesante y así no me acerco venga que soy míope total Almodena a mí me cuesta mucho y tras las conversaciones triviales no sé cómo seguir pues con un ¿en qué te puedo ayudar? ya está ya está ¿en qué te puedo ayudar? y quitaros de la cabeza el yo solo voy a poder ayudar al de enfrente con mi sapiencia y mi experiencia no tú eres tú y tus 150 o hasta 300 contactos de tus círculos hablar con la gente que no conozco veo grupillos y no me atrevo a acercarme ¿no? eso es lo que dices Pilar bueno pues tienes que elegir a la persona que te parezca más maja y acercarte hay que ponerse retos a la hora de hacer networking si no no haríamos nada más gracias a ti Héctor y Almodena que dices que no sabes cómo explicar lo que haces a lo que te dedicas vamos pues te buscas una frase o dos te la practicas te la aprendes de pe a pa y la repites tal cual pero lo que os digo primero nos acercamos a alguien que veamos con pinta simpático si puede ser incluso le dices ay qué pendientes más bonitos qué collar más tal o hoy hace fíjate hace frío y tal y fíjate estamos en abril ya y sigue haciendo frío y luego le dices bueno ya que te dedicas que te cuente un poco y así le pones a la otra persona en él para que te cuente y cuando te haya contado le dices bueno y que necesita tu negocio para crecer o que necesitas tú para que quieras conseguir a ver si te puedo ayudar y cuando te cuenta tú piensas de tus contactos a ver cómo le puedes ayudar contactos libro una película lo que hemos hablado antes que te cuesta encontrar esas dos frases Almodena pues eso eso vamos eso hay que trabajarlo eso vamos tienes que dos frases que tienen que resumir qué haces para quién y qué beneficio obtiene o sea que si haces maquillaje para modelos o para profesionales para que tengan una una apariencia que sea que les haga sentir bien vale entonces que tengan como esas tres partes o si no Almodena escríbelas y te ayudamos Almodena Almodena que dices que te juzgan porque es algo muy superficial mira te voy a decir una cosa da igual lo que piensen los demás lo más importante es lo que piensas tú si tú crees que no es superficial porque ayuda la marca personal de las personas el maquillaje o sea el este el maquillarse es como la ropa o sea podemos decir que la ropa es súper superficial porque no es como leer un libro efectivamente pero qué pasa cuando nos vestimos bien que nos sentimos bien qué pasa cuando estamos navidadas yo podría salir ahora con la cara lavada y flipa y es de las ojeras que tengo porque me levanto a las 6 de la mañana o sea que trabájate tú lo primero Almodena que el maquillaje no es algo superficial sino que complementa la personalidad o sea la personalidad ya tiene que ser rica y si encima te pones un brochazo pues vas a estar mucho más estupenda pero trabájatelo tú mentalmente o sea di no esto no es superficial esto es complementario a mi marca personal y a partir de ahí verás como la gente no te juzga tanto porque tú irás con mucha más seguridad mira lo que te dice Juan Luis cómo puedes hacer las frases madre mía ahora sabéis venir de arriba a ver soy maquilladora y estilista de moda y publica mira lo que te dice Juan Luis utiliza el verbo ayudar me dedico a ayudar a por de la manera y a vale me dedico a ayudar a x de la manera y muy bien esa es una buena fórmula pues mola mucho Almodena me encanta dice Noemi pero si Almodena si no para de viajar por toda España que es una crack bueno que no es nada superficial el maquillaje la ropa no es nada superficial nada 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 anda que estaría yo mona así con la carita lavada y con el pijamita estaría estaría monísima ¿podría hacerlo? sí pero de verdad prefiero estar duchadita con el pelo lavado y un poquito maquillada para que no veáis las ojeras que tengo a ver vale mulet como coach veo que todavía hay muchas personas que no saben de qué va y tengo que explicárselo siempre le suena como algo extraño todavía el maquillaje ayuda mucho Almodena me lo apunto ¿a qué te refieres Malemulet? a ver si me he perdido algo de arriba no a ver vale sí Malemulet no sé supongo que ahora me pondrás que mucha gente le tienes que explicar si a muchas personas le tienes que explicar lo que haces es que no te estás no estás contactando con las personas adecuadas que pueden ser tu cliente entonces piensa en qué sitios puede estar tu cliente y qué solucionas para ir a esos sitios para ayudarles ah vale referente a entablar conversaciones a ver como coach veo que todavía hay muchas personas que no saben de qué va tengo que dar una sesión siempre le suena como algo extraño el coaching el coaching aún lo ven como algo vamos pues es que el coaching está o sea que a la orden del día y todos necesitamos un poco de coach o sea que no no sé si la gente no sabe lo que es no entiende lo que haces y demás no estás en el sitio adecuado y si no también otra cosa que muchas veces pasa a la hora de comunicar nuestro qué hacemos es que no lo bajamos a palabras sencillas para que lo entienda hasta vamos hasta tu abuela por así decirlo o sea muchas veces hablamos con tecnicismos que nosotros tenemos súper claros pero que el de enfrente si no está en este mundo no lo entiende así que es importante bajar como el nivel del lenguaje súper básico para que lo entiende todo el mundo porque muchas veces la persona que tienes enfrente a lo mejor no te va a demandar ese servicio pero se lo va a recomendar a su prima a su amiga entonces es necesario que lo entienda muy bien para que lo transmita ah vale cuando te preguntan a qué te dedicas vale ah que muchas veces no lo entienden vale pues tienes que hacer lo mismo que Almudena poner en dos frases sencillas con lenguaje sencillo qué haces para quién y qué beneficio reporta para que la persona que tenga enfrente diga o es para mí o es para mi hermana o es para mi compañera de trabajo o es para mi marido pues sí es muy importante esa parte a la hora de comunicarte que te entiendan vale pero tenéis que seguir esta estructura qué hago para quién y qué transformación o beneficio aporto vale bueno chicos tenemos que ir acabando alguna pregunta más que llevamos casi 35 minutos eh a lo tonto a lo tonto a mí se me ha pasado yo no me he enterado vamos gracias a ti vale mulet bueno chicos pues con esto acabamos qué tal la ortodoncia gracias por preguntar pues ya súper bien y con las gomas también súper bien o sea que ya está está hecho porque ya no me duele pero me quedan meses o sea que gracias bueno que cada 15 días tendremos este este directo que espero que os haya gustado y que bueno cualquier cosa que me escribáis a hola arroba experienciar punto es vale que tengáis un lunes estupendo cuidaros mucho y ya sabéis a conversar que estamos conectados mua